Prepárate para un nuevo nivel de potencia, velocidad, fuerza y diseño. La nueva Power Blender de Royal Prestige. Motor de 1500 watts, dos caballos de fuerza, 20,000 revoluciones por minuto y poder para más. Más recetas, todo lo que siempre has deseado en una licuadora y mucho más. Más potencia, más recetas increíbles. Royal Prestige. Presentamos una nueva crema de chocolate y avellanas, única e inigualable con la textura perfecta. No se consigue en el súper porque tiene un ingrediente exclusivo que marca la diferencia. El amor de Alejandra. Porque está hecha en casa con amor y la poderosa Royal Prestige Power Blender. Fácil de usar y de calidad superior. Tú también puedes hacerla en casa con el poder de la nueva Power Blender de Royal Prestige. ¡Gracias! 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 Esta bolsita de almendras que tengo por aquí es para Dominica Paleta. ¡Ahí te vas, mi querida Dominica! Muchas gracias, mi querido Chef Omar. Pues estoy feliz, encantada de estar aquí con todos ustedes en este día tan especial. Y como parte de la familia Royal Prestige, siento que tengo un nuevo bebé en mi casa. Este nuevo bebé es mi Power Blender porque llegó en el momento justo y correcto. Como ya saben, a mí me encanta cuidar a mi familia, cuidar la salud, hacer recetas nutritivas, sanas, deliciosas. Y hoy, por eso, vamos a hacer una receta que es de mis favoritas, que es la leche de almendra. Es súper fácil y en la Power Blender puedes licuar lo que sea. Incluso hago mis harinas porque licúa granos. Bueno, la potencia que tiene es impresionante. Las almendras hay que remojarlas. Aquí tengo una taza y media de almendras previamente remojadas. Las dejé remojando toda la noche. Escurrimos el agua, pelamos las almendras y así quedan. Con cuatro tazas de agua que están aquí medidas. Voy a agregar un chorrito de vainilla. Aquí tengo miel de abeja. Voy a agregar una cucharada de miel de abeja. Y licuamos. Listo. Entonces vamos a licuar a velocidad media por 20 segundos y luego 30 segundos a máxima velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es usar esta telita. Esta es una tela para hacer la leche de almendras. La pueden conseguir en cualquier lado. Es muy sencilla. Es como una manta de cielo. Lo voy a atorar acá. Vean, se aprovecha todo. Queda súper cremosa. Una leche de almendras. Deliciosa, nutritiva. Vean qué belleza. Entonces exprimimos perfectamente. La ponemos en un vaso y quiero que vean qué cremosa nos quedó. Me encanta que todas las recetas que hemos preparado hoy son orgánicas, naturales, deliciosas y nutritivas. Y ahora le voy a pasar a mi querido Chef Pepín este limón. Ahí te va, Chef. Aquí lo tengo. Muchas gracias. Qué gran producto. Es otro nivel. Son ligas mayores de licuadora. Algo que te brinda todavía más posibilidades para quedarte en casa, para no tener que salir al bar o a fiestas. Preparamos un cóctel. ¿Qué les parece una Habana Mojito Frappé? O lo podemos pedir como Frozen Mojito. Es como un helado de mojito. Y estará listo, rapidísimo, en esta maravilla de licuadora. En la jarra ponemos cuatro onzas de ron. Si no tienen tasa de medida, esta tapa son dos onzas. Ponemos dos. Una onza de limón. Tres cuartas tazas de mentas. Dos tazas de hielo. Dos cucharadas de azúcar morena. Ya tenemos todos los ingredientes en la jarra. Ahora vamos a pulsarlo. Para que quede como a mí me gusta. Y listo. En segundo tenemos un delicioso mojito helado. Lo servimos con una rebanada de limón. Y lo decoramos con unas hojitas de menta. Y estamos listos para brindar por este extraordinario producto. ¡Salud! Bueno, familia de Royal Prestige, hemos hecho este evento global masivo especialmente para ti. Y ahora ya sabes todo lo que necesitas saber sobre la nueva Power Blender. Pero esperen. Todavía no sé qué hacer para mostrarte el asombroso poder que tiene esta licuadora. Ah, ahí lo tienen. Eso es poder verdadero. Lo siento, Chef Jorge. Te conseguiremos un teléfono nuevo, amigo. Gracias a todos por acompañarnos hoy.